Alumnos de la preparatoria Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla se manifestaron al interior del plantel para exigir mayor seguridad. Esto después de que un alumno del segundo semestre de la preparatoria OPAEP agredió a un profesor con un martillo mientras se encontraba en actividades escolares. A través de redes sociales, algunos estudiantes publicaron videos y fotografías en donde se les ve con pancarta en mano, exigiendo mayor procuración mental y seguridad en el plantel. El usuario Raúl Arrona publicó unas fotografías en donde se ven cientos de estudiantes en el patio del plantel, sosteniendo pancartas con frases como, nos has fallado OPAEP y a nuestros profesores, quien nos cuida. Además, el escritor y docente del plantel, Alejandro Padillo, compartió un presunto comunicado realizado por los estudiantes en donde pidieron la aclaración de al menos cuatro puntos. Reporto para STV, Atlixco Puebla, Luis Herrera.